Cucuy Cucubuyantes Los estudiantes El primavera para... Video sin YouTube En el norte de nuestra nación lesecimos con todo el amor Al llegar La estación de la flor Bienvenidos a San Salvador, estudiantes de todo el país Los recibe Cucuy con fervor, que lo nuestro tendrán lo mejor Amistad, alegría y amor Bienvenidos, los recibe Cucuy Con los brazos abiertos, una canción y una flor Bienvenidos, los recibe Cucuy Con los brazos abiertos, una canción y una flor Una flor y una canción En el norte de nuestra nación, le decimos con todo el amor Al llegar a la estación de la flor, bienvenidos a San Salvador Estudiantes de todo el país, los recibe Cucuy con fervor Que lo nuestro tendrán lo mejor, amistad, alegría y amor Bienvenidos, los recibe Cucuy Con los brazos abiertos, una canción y una flor Bienvenidos, los recibe Cucuy